Música Baila, goza, baila, goza Y llega el infamoso Sput Todos los infamosos del barrio Música Gracias, un truco, un grupo Música El truco, como la vaina Y el famoso Gasparín Para que lo goce, el infamoso Sput Y mi carnalito, el club Hasta allá en el cielo Música Baila, goza Estás escuchando mal Jorge Herrera, el famoso Yoyo Y los chuposos del barrio Baila, goza, baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Y échale sabor, Bertín Reyes El infamoso Matri Baila, goza, goza, goza Baila, goza, goza Baila, 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 goza